¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! ¡Mirad! Hoy os traigo un huevo gigante con el esqueleto de un dinosaurio volador, o también llamado reptil volador. ¡Hola amigos! Antes de comenzar, no olvidéis darle un super like a este vídeo, y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Comenzamos! Los reptiles voladores no son dinosaurios, pero ellos convivieron con los dinosaurios. ¡Fijaros! Por aquí podemos ver todos sus huesos. Como veis, tenía un cuerpo bastante delgado, y tenía unas alas super grandes. Por aquí nos quedan los huesos de algunas de sus alas. Vamos a quitárselos todos. ¡Ups! ¡Nos hemos llevado también una pierna! Lo que más me gusta es su cabeza. ¡Fijaros! Bastante alargada y con un montón de dientes afilados. Quitemos el resto de los huesos. En la actualidad se conservan fósiles de este tipo de animales. Gracias a estos fósiles, podemos saber cómo eran en la realidad. Y ahora sí amigos, vamos a quitar la última capa, en color rojo. ¡Fijaros amigos! Tenemos muchas sorpresas en este huevo. Comenzaremos con un sobre sorpresa. Se trata de un sobre de colección de dinosaurios serie 2. Y en este lado nos aparecen los que hay para coleccionar. Fijaros, en esta parte nos aparece un dinosaurio terrorífico. Y en la parte de atrás, todos los que hay para coleccionar. A ver cuál nos sale. ¡Ups! ¡Cuántas cositas! Tenemos un tatuaje temporal con la huella de un dinosaurio. Una tarjeta identificativa. Una guía de coleccionista. Y nuestra figura. ¡Y nos ha salido un espinosaurio! Me encanta porque toda la figurita está súper suave. Completamente llena de terciopelo. Y fijaros, lo que más me gusta es la cresta del espinosaurio. Toda llena de espinas. También nos venía esta tarjeta identificativa con información. Nos dice que medía hasta 7 metros de altura. Pesaba 7.000 kilos. De longitud medía unos 15 metros de largo. Y vivía aproximadamente hace 95 millones de años. También nos dice que era un dinosaurio carnívoro y que vivía en la parte de África. También nos viene la guía de coleccionista. Por aquí tenemos todos los que hay para coleccionar. Están todos increíbles. Y fijaros, aquí estoy viendo un tesoro pirata. Vamos a sacarlo. ¡Se llama Tesoro Extremo! Y fijaros, dentro nos pueden salir piedras preciosas. Cuarzo rosa, piedra volcánica, esmeralda... ¡Qué chulo, amigos! Vamos a destaparlo. Por aquí tenemos el cofre del tesoro, que tenemos que excavar para encontrar las piedras. También tenemos la guía de coleccionista. Y en este lado, un mapa del tesoro. ¡Isla pirata! ¡Qué chulo, amigos! ¡Me encanta! Además, dentro también nos venía esto. Son unas herramientas para poder excavar dentro del tesoro. Las necesitaremos para encontrar las piedras preciosas. Veamos lo que tenemos por aquí. ¡El cofre del tesoro! ¡Y me encanta! Aquí tenemos una calavera. Está súper, súper duro. Y lo que tenemos que hacer es empezar a romperlo para encontrar dos piedras preciosas. En la guía de coleccionista nos dice que también nos puede salir una moneda de oro y una moneda de plata. Así que que comience la excavación. Tenemos que darle muy fuerte. Así que un poquito de paciencia. ¡Wala, amigos! ¡Se ha partido por la mitad! Y por aquí ya estamos viendo las piedras. Por aquí una grande y por aquí otra más pequeña. Y aquí tenemos las dos piedras preciosas que nos han salido. He tenido que lavarlas en agua porque estaban muy sucias, llenas, llenas de tierra. Por aquí tenemos una en color blanco, que además si la movemos podemos ver cómo brilla. Y por este lado también tenemos otra súper chula. Más pequeñita y con efecto dorado. Me encanta moverla para ver cómo brilla. Me podéis escribir en los comentarios cuál de las dos piedras preciosas ha sido vuestra favorita. Siguiente sorpresa. Nos ha salido una bolsita con una pelota antiestrés. ¡Wala, me encanta el color! Y dentro está lleno de brillo. Fijaros en esto, amigos. Súper, súper relajante. Parece que dentro está completamente llena de Orbits. Y además también parece que tiene estrellitas y mucha purpurina. Fijaros, aquí tenemos una guía con todos los que hay para coleccionar. Tenemos seis de Galaxy Slime y otros seis de Crunchy Jelly. A nosotros nos ha salido este de aquí, en color rosa. ¡Me encantan! ¡Siguiente sorpresita! ¡Tenemos un dinosaurio! ¡Se trata de un Quentosaurio! Este dinosaurio me parece fascinante. Fijaros, su tamaño era enorme. Y lo que más me gusta son todas estas crestas que tiene en su cuerpo. Además, al final de su cola se van convirtiendo en pinchos afilados. Se trataba de un dinosaurio herbívoro que se alimentaba de plantas y además era cuadrúpedo porque andaba con sus cuatro patas. Otra cosa muy característica es que, aunque fuese un dinosaurio súper grande, tenía una cabeza bastante pequeña. ¡Fijaros lo pequeñita que es! ¡Si sabéis más información sobre este dinosaurio me lo podéis escribir en los comentarios! ¡Me encanta! ¡Todavía nos quedan sorpresas! ¡Nos ha salido un huevo de dinosaurio en color rojo! ¡Además dentro lleva algo! ¡Vamos a descubrirlo! ¡Wala amigos! ¡Tenemos un dinosaurio! ¡Pero tenemos que montar las piezas que faltan! ¡A ver! ¡Ya lo tengo montado! ¡Tenemos un dinosaurio bastante colorido! ¡Me encanta porque por la parte de abajo es amarillo! ¡Por la parte de arriba verde y después tiene manchitas negras! ¡Lo mejor de todo es que podemos montarlo y desmontarlo tantas veces como queramos! ¡Como si fuera un puzzle! ¡Yo creo que este dinosaurio era carnívoro! ¿Vosotros qué pensáis? Además era bípedo porque andaba solo con sus dos patas traseras y las dos de delante eran más pequeñitas, aunque seguro que también tenía muchísima fuerza. Además me encanta este huevo porque nos sirve de cajita para poder guardar el dinosaurio y que no se pierda ninguna pieza. ¡Genial! ¡Ahora vamos a sacar este blister enorme! ¡Se trata de un robot que puede transformarse en un vehículo! ¡En este lado nos dice que se llama letal y puede transformarse en este coche! ¡Increíble! ¡Vamos a destaparlo! ¡Mirad, aquí tenemos las instrucciones! ¡Nos explica cómo poder transformar nuestro robot en este vehículo! ¡A ver si lo conseguimos! ¡Hola amigos! ¡Mi nombre es Letal y puedo transformarme en el coche más rápido del mundo! ¡Vaya amigos! ¡Letal ya se ha transformado! ¡Me encanta! ¡Es un supercoche en color gris metalizado! ¡Y me parece que tiene razón! ¡Tiene que ser super rápido! ¡Vum, vum, vum! ¡Lo dejamos aquí aparcado y destapamos la última sorpresa! ¡Tenemos una bola azul enorme! ¡Veamos lo que tiene dentro! ¡Nos ha salido un dinosaurio inflable! ¡Y se trata de un Triceratops! ¡Fijaros! ¡Es como una pelota antiestrés! ¡Me encantan todos los detalles! ¡Podemos estirarlo muchísimo y podemos ver los tres cuernos del Triceratops! ¡Súper chulo! ¡Además nos viene con esta pajita para poder convertirlo en un balón loco! ¡Metemos la pajita y ahora soplamos! ¡Lo hemos convertido en un Triceratops enorme! ¡Ups! ¡Socorro amigos! ¡Estoy muy inflado! ¡No puedo andar! ¡Me encanta amigos! ¡Ahora podemos jugar con él como si fuera un balón! ¡Pum! ¡Y ya hemos terminado amigos! ¡Aquí tenemos todas las sorpresitas que nos han salido en el huevo de hoy! ¡Recordad! ¡Me podéis escribir en los comentarios! ¡Cuál de todas estas ha sido vuestra favorita! Y no olvidéis si os ha gustado este vídeo Me podéis ayudar dándome un super like Una manita arriba Y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo Ahora sí amigos me despido de vosotros Nos vemos en el próximo vídeo Con más sorpresas divertidas Un besito ¡Adiós!